Sin embargo, vamos a ver un interesante reportaje. Panamá ha publicado que no trabaja el lunes. Panamá soltaron a la gente. No trabajan el lunes. Y alguien hizo la reproducción en las redes sociales. Qué deseo. Yo estuve en Panamá ahora. Y ustedes que se quejan de tránsito. Panamá eso es un rollo. Los diablos rojos. De ahora. Pero lo único que... La gente saliendo a comprar. Que parte madre. Lo único que nos parecemos a Panamá es en el tránsito. Sin embargo, tenemos un... Carlos está llorando. Dice que por favor no cambiemos el tema. Vamos a ver un interesante reportaje. El mes de diciembre baña a todos con su nostalgia. Las canciones típicas de estas fechas se han convertido en himnos para la comunidad dominicana. Sin importar el lugar del mundo en que se encuentren. Suenan por todos los lados. Y las añoranzas tocan las puertas de cada hogar criollo. Y con más fuerza aún entre los que residen en el exterior. Son muchos los quisqueyanos radicados en Nueva York que por motivos económicos o por su situación laboral se ven coartados de viajar a su país. Así lo cuenta este señor quien no pudo contener sus lágrimas al recordar que no podrá cumplir su deseo de pasar unos días en su tierra. He sentido así toda la vida. Durante la época de Navidad es cuando más latente está el sentimiento de regresar. Sobre todo porque se echa de menos a familiares, amigos y vecinos. Yo extraño a mi gente de Santo Domingo, mis hijas, mis hermanos, mis vecinos, todos mis amigos. Es triste ver como uno tiene que pasar aquí noche buena, año nuevo quizás solo. Porque tengo 16 años sin viajar a República Dominicana. Lo llevo en el corazón, en mi mente, mis sentimientos. Lo extraño todo. Tengo ocho años que no voy. Ocho años. Pero no todos se envuelven en esos sentimientos. Según valoraciones del mismo colectivo, los dominicanos buscan la manera de superar los obstáculos, dejando a un lado la tristeza y dando paso al espíritu de gozo, porque donde hay dominicanos hay pasión, hay color, hay música, hay alegría. Porque llegó Navidad, vamos a gozar, con Navidad, vamos a trullar, con Navidad, ya vacilar, con Navidad. Sando, no importa, los dominicanos somos fieteros, nos la pasamos bien con frío, sin frío. Ya ustedes saben, mi gente, feliz Navidad para todos. Todos los años hasta las seis de la mañana hacemos un tremendo fiestón en la casa. Yo me siento muy bien porque tengo tantos años aquí, lo celebro con mi familia. La Navidad la paso yo aquí con mi compañero, la familia, gozadera, porque aquí se goza también. Ya son casi dos millones los dominicanos que viven en Estados Unidos. Gran parte de ellos se concentra en Washington Heights. Y una de las razones por las que deciden emigrar a este país, más que todo es por la inseguridad que se vive actualmente en la República Dominicana. Pero allá no, allá se ha puesto todo difícil, todo difícil se ha puesto allí. Los comercios están siendo golpeados duramente por la crisis que se vive en el mundo y por la incertidumbre que generan entre la diáspora los resultados de las pasadas elecciones presidenciales de este país. Así lo cuenta el señor Chelo Ramírez, propietario del restaurante Marisco Centro, ubicado en pleno corazón del Alto Manhattan. Bueno, realmente con años anteriores un poquito más baja, ya que ahora mismo la gente tiene una incertidumbre con lo que fue la política, que esperaban que las cosas van a ser diferentes. Y está todo el mundo como esperando que va a pasar. Hasta el día 20 de enero creo que la gente está un poquito tranquila en lo que es inversiones y eso. Por eso estuve en menos movimiento en los negocios. Washington Heights es la zona donde se concentra la mayor cantidad de dominicanos en Nueva York. Es un área muy movida y comercial, con una gran actividad latina. La población dominicana a principios de los años 90 ascendía a 517 mil personas. Sin embargo, investigaciones más recientes estiman que ya son 1.8 millones los quisqueyanos residentes en Estados Unidos. El 47% de ellos se concentra en la ciudad de Nueva York. Bueno, gracias a Crismel Lloreña por este reportaje sobre la gente de Nueva York. Pero me dijo un dominicano, que estuve en mi oficina ahora, acaba de llegar a Nueva York, me dice, yo tengo unos amigos que van a coger para acá, porque tiene la teoría que en Santo Domingo se goza más en una hora santa que en Nueva York en Navidad. Dios mío. Y miren, y si es una hora santa de pueblo, yo le garantizo que sí. Sí, sí. Qué destalle. Tú sabes qué pasa eso. Un saludo a mi hermana, que cuando escuché esta frase, se va con la de una canción muy cristiana y muy de hora santa. ¿Qué detalle, señora, ha tenido conmigo? Pasa que las señoras mayores la cantan con destalle. ¿Qué detalle, señora? Con destalle. Con destalle. Y usted escucha eso en una hora santa, ¿qué tiene que irse? Sí, señor. Ah, pero bueno. Tú sabes que en la comunidad de dominicanos que viven en el exterior, lo que más extraña es esa alegría de las festividades. Yo tengo un par de amigos muy cercanos que viven fuera, y siempre dicen, principal diferencia de vivir aquí y allá, aquí los cumpleaños son muy chiquitos. Sí, son muy chiquitos. Aquí tú haces un cumpleaños de los hijos y no sé cuánto, y esos son cinco niños, seis niños. Tú lo haces allá y son veinticinco chamaquitos, treinta, cuarenta, y se siente el ánimo diferente. Y piensa en los padres. Aquí no, aquí tú pones cinco funditas y esa mesa se ve triste. No, pero mira, muchachos, incluso eso antes, cuando los muertos se velaban a las veinticuatro horas, la gente amanecía. ¿Era bajo trago que la gente lo hacía? Ojo, ya lo, tú sabes que yo quiero, sí, bebiendo. Incluso tú sabes que en Santiago, hoy es lo que yo vi en Santiago una vez, tú sabes que esos amigos vivían en Bebentina, un honor que le hacían al amigo cuando moría que le metían una botella de ron o de litro en la caja. Y una noche se acabó el ron una madrugada, ¿verdad? Pues fueron y le sacaron el ron al que habían metido acá y terminaron de velarlo. ¡Qué maravilla! Por eso esa teoría de que aquí se goza más en una obra santa que en Navidad en Nueva York. Según Carlitos, hemos llegado al final de los comentarios, porque tiene toda la carita llorando. Parece que hoy debe estar dando salto en el máster. Está como el señor que estaba llorando. Carlitos, es que así no funciona, así no se coge presión. Atento a carita por WhatsApp. No, no, no. Lo grande del casco. Tienen que subir y pararte aquí y hacer una cuanta señas y ahí entendemos. Bailar un merengue excursado, porque él es de fuera. Sí, sí, sí. Y después que uno ve que está a punto de darle un hubiere, entonces ya nosotros. Ya tenemos que terminar. Sí, dijo Carlitos. Pues quiero desearle a ustedes una cena feliz. Y a ustedes, chicos. Gracias, igual. A todos. A Carlos, a los muchachos que están. A nuestros amables televidentes. A los amables técnicos que no salen a la cara, pero que hacen posible que esto salga. Sí. Que cenen bien. Es decir, que cenen bien. Y en familia. Y en familia. Y recordarles que lo necesitamos aquí el lunes. Con prudencia, señor. Como dice Laura, gracias por hacerle la vida más fácil a estos madrugadores. A los toros que está también en la línea de espera y que le va a estar recomendando a la gente ahorita cómo hacerlo. A él también desearle una buena Navidad. Quiero agradecerle todo su trabajo durante el año con nosotros, orientando a la gente y a los amigos televidentes. Agradecerle también su gentileza de vernos y de participar con nosotros en este programa. Y que cenen bien, que tengan paz. A todo el equipo de Telemicro, todas las empresas, el personal. Bueno, que la pasen bien. Ese es nuestro deseo. Así es. Nuestro abrazo. Gracias. Solidario para todos en estas fiestas navideñas. Hacemos una pausa. Al retorno tenemos nuestra acostumbrada cita con el doctor Gautreaux y todos estos temas que tienen que ver con la intoxicación y el cuidado en estas fiestas navideñas. Doctora. Cuando llevo esa carita tuya yo me asusto. No, yo no he dicho nada malo. La doctora Ana Mercy va a hablar con el doctor Rafael Gautreaux. Saludos para Domingo, que se siguen mejorando. Bajó, Carlitos. Viste, viste. Ahora sí, señores, vamos a una pausa. Ahora sí, tienes que bajar. Gracias. Gracias.